Bienvenidos bien más al canal, hoy os traigo mi rutina de estudio un fin de semana cuando estoy en exámenes, porque si no nuestra rutina no es igual en este vídeo os enseño cómo estudio y os doy algunos tips barra consejos de cómo estudiar y cómo organizarse así que en este vídeo básicamente veréis todo lo que he hecho un fin de semana antes de los exámenes trimestrales, de cómo me he organizado, de todas las cosas que he estudiado y básicamente me veréis estudiando y no haciendo otra cosa que estudiar y estudiar pero bueno, también he pensado en hacer un vídeo de cómo organizo mi vida en plan, no solo los estudios y en este vídeo me gustaría como explicaros cómo lo hizo tanto YouTube como mi vida social y también los estudios porque aquí solo os enseño cómo me he organizado un fin de semana si queréis ver un vídeo así de cómo me lo hizo todo en general y no solo pues para cuando tengo exámenes pues dejádmelo en comentarios y pues lo haré dicho esto os dejo con el vídeo y me gustaría que dejarais en comentarios vuestra rutina o lo que hacéis cuando tenéis exámenes o cómo os organizáis y para cotillar un poco y pues a ver si coincidimos en el tema de organización y también para saber un poco pues cómo lo hacéis y así que sin más dilaciones os dejo con el vídeo mi rutina empieza a las 8.45 de la mañana y lo primero que hago es ir al baño y lavarme la cara los dientes y hago mi rutina facial que básicamente me limpio la cara con este gel y me pongo crema hidratante después voy a la cocina y me paro un café cuando me levanto no suelo tener hambre por eso solo me tomo el café así que más tarde desayuno después voy a la habitación y hago la cama no me gusta verla sin hacer y aquí me estaba poniendo un jersey del pijama porque tenía frío y me estaba peinando para no tener pelos de loca primer tip que os voy a dar en este vídeo recoged vuestra habitación para mantener el ambiente ordenado porque tenerlo ordenado se ayudará a organizar y ordenar mejor otras cosas y estar más concentrados al menos a mí me va muy bien tener como la habitación ordenada y organizada después me tomo el café mientras miro un poco el móvil y ya después empiezo a organizarme la mesa para empezar a estudiar aquí me estaba dando cuenta que me faltaba un tema de biología pero bueno que estaba en otra carpeta me acabo de dar cuenta que me falta un tema y el otro tema ¿dónde está? ¿estará ahí? a ver otro tip que os doy es organizaros muy bien los apuntes que sepáis dónde están poned etiquetas a las carpetas o libretas si os hace falta así cuanto más ordenador tengáis pues mejor y aseguraos que tenéis apuntes y todo el temario que os entra en el examen que si no vamos mal aquí os enseño mi horario que me hago cuando tengo la semana de exámenes cojo una hoja sin más y escribo los días de la semana o los días que me tenga que organizar cojo otra hoja y escribo lo que tenga que hacer y a partir de esto empiezo a distribuir las horas de más a menos trabajo y de más a menos importante si tengo dos exámenes voy a ocupar horas del examen que peor lleve o que más me cueste también incluyo mis clases del colegio o si tengo clases particulares cosas así básicamente me meto todo lo que me va a ocupar tiempo para poder distribuir todo sin que me coincida con otras cosas siguiente tip que os voy a dar en vuestros horarios es mejor que deis prioridad a aquello que os cueste más o simplemente tardéis más en hacerlo o en estudiarlo pero que a la misma vez no os quedéis sin tiempo para hacer todo lo demás aquí os estaba enseñando cómo organizé el fin de semana el sábado me levanté temprano pero a las 8 porque estaba muy cansada de los anteriores días de exámenes así que lo retrasé toda una hora porque a las 9 me puse a estudiar en vez de a las 8 como tenía planeado organizé el sábado de tal manera que podía estudiar un poco de todo por la mañana dos horas de biología y dos horas de historia y por la tarde química y matemáticas el domingo tenía clase particular por la mañana de 11 a 1 pero antes de eso yo tenía que venir a estudiar una hora de biología que lo cambié por historia porque no lo llevaba peor después tuve la clase y seguí con matemáticas hasta las 2 más o menos y por la tarde estuve a full con historia porque iba muy justa siguiente tip que os voy a dar no hace falta que siempre cumplas el horario al 100% porque yo ni siquiera lo hago pero sirve para orientaros y tener como una idea y básicamente una mínima organización aunque yo intento cumplir el máximo posible mi horario planning pero sobre todo no os agobiéis si no os lo cumpléis al 100% si cambiáis algunas cosas pero igualmente habéis sido productivos si habéis aprovechado el día no hace falta agobiarse porque no lo has cumplido os sirve para orientaros y para organizaros pero no tenéis que cumplir la reja tabla pero que si lo cumplís el máximo posible mejor aquí os estaba enseñando mis apuntes de biología que siempre me pedís que os enseñe mis apuntes pero considero que no tienen nada en especial los más bonitos digamos son los de biología porque añado muchas fotografías y esquemas porque me da mejor para estudiar pero en los demás apuntes de otras asignaturas no lo hago así así que son muy muy simples así que os enseño los de biología que son así como más bonitos y tal y es lo que estaba estudiando y bueno aquí estaba estudiando biología que madre mía era mucho temario estaba un poquito bastante agobiada pero bueno ya he llevado una hora estudiando y como no había desayunado nada era momento de hacerlo y fui a la cocina para prepararme el desayuno iba muy excusa de tiempo y temario así que desayuné mientras seguía estudiando para aprovechar el máximo el tiempo no entendía muy bien una cosa así que busqué un vídeo en youtube para que me lo explicase otro tip que os doy buscad todo lo que no entendáis en youtube hay muchos vídeos de todo que están súper bien y os pueden ir muy bien para estudiar o simplemente para que os expliquen algo que no entendéis yo sobre todo utilizo vídeos de youtube para estudiar y entender filosofía porque ya que muchas veces cuando me pongo a estudiar filosofía no entiendo mis apuntes y no me acuerdo muy bien de los conceptos que hemos explicado en clase así que busco un vídeo que me los explique y me va súper bien e incluso rehago mis apuntes a partir de ese vídeo que nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo Después de mucho, mucho rato con biología, ya era hora de cambiar la asignatura, recogí los apuntes de biología y saqué los de historia y empecé a estudiar. Bueno, a leerme el temario, subrayar, lo típico, vamos. Siguiente tip, intentad no tener distracciones encima de la mesa, ya sea el móvil o cualquier otra cosa que sepáis que os distrae. Yo pongo el móvil en silencio y lo dejo lejos, lo suficiente lejos como para tener que levantarme a cogerlo. Pero también lo podéis apagar y dejar en la otra punta de la casa. Porque es mejor dejarlo lejos que no cerca, porque cuanto más lejos lo tienes, más pereza, entre comillas, te da ir a buscarlo, por lo tanto tendrás menos tendencia a ir a mirarlo. Incluso si lo apagas es mejor, porque tendrás la pereza de ir a buscarlo y tener que encenderlo. Así que, mejor. Me cansé de historia y además tenía que hacer unos ejercicios de biología, así que me puse a eso. Después comí y al terminar de comer seguí con estos ejercicios de biología. Y después preparé las cosas para ir a la biblioteca. Me va muy bien ir porque así me despejo un poco y veo a mis amigos, ya que vamos todos juntos. Y además que si no entiendo algo los tengo al lado para preguntarles. Estuve en la biblioteca unas 4 horas y en todo ese tiempo estuve estudiando mates y química. Otro tip que os doy. Es importante que os despejéis, que os alimentéis bien y que durmáis. Hay tiempo para todo. Si no despejáis la mente y no coméis ni dormís bien, rendiréis mucho menos, porque tu cuerpo no tendrá energía. Por lo tanto, es muy importante que os alimentéis y durmáis y os despejéis, por favor. Suscríbanse y déjenme en los comentarios vuestras sugerencias para próximos. A lo ver a casa me duché, cené y al rato me fui a dormir, porque llegué a casa sobre las 9 y media a 10 y ahora son de tarde, entre comillas, tarde. Al día siguiente, domingo, me desperté a las 7.50 para poder ponerme a estudiar a las 8. Hice lo mismo que el día anterior, fui al baño y me hice el café. Seguidamente me puse a estudiar Historia a full porque iba muy mal desde Mario y al día siguiente yo tenía el examen. Ya eran las 11 y tenía clase particular de mates, así que preparé las cosas. Terminé la clase a la 1 y de 1 a 2 seguí haciendo mates por mi cuenta. Puse la mesa para comer y comí básicamente. Después de comer descansé un rato y después seguí estudiando toda la tarde. Estuvie haciendo unos ejercicios de química, me hice un café, importante. Seguí con Historia. Y después me fui a duchar, seguí con mates una hora y me fui a cenar y a dormir. Y hasta aquí mi rutina y lo que hice el fin de semana antes de los trimestrales. Y tengo que decir que me han ido muy bien, así que estoy muy contenta con los resultados. Y ánimo si estáis estudiando con exámenes, vosotros podéis. Y sobre todo tener en cuenta los tips que os he dado. Sobre todo que organizéis todo muy bien, que sepáis distribuir el tiempo y que descanséis. Y dicho esto, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!